A Viteyes, te mandamos estas mañanitas por tu cumpleaños, esperemos que la pases de lo mejor en este día, en compañía de toda tu familia. Música Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas, un canto de serranía y un borranito de frescaflores, que deseamos toda la vida que nos devolven de decisiones. Música En esta fresca alborada, la mañanita, vengo a cantarte. Música Con violín y con carana y tarraquita para alegrarte. Música Con mi canto de serranía y un borramiento de frescaflores, que deseamos toda la vida que nos devolven de decisiones. Música Perdonas por molestarte, pero tenemos mucha alegría. Música Queremos felicitarte, dame un abrazo en este tu día. Música Con mi canto de serranía y un borramiento de frescaflores, que deseamos toda la vida que nos devolven de decisiones. Música 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 Música